Vengo hoy a recomendar este libro que es un texto, un libro de un historiador uruguayo que se llama Alex Borucki Yo en realidad lo conocí en un congreso, el congreso de interescuelas de departamentos de historia que se hizo en los 2017 en Mar del Plata donde presentó una conferencia sobre este texto que todavía, que estaba calentito o sea, recién había salido y es, digamos, condensa sus últimos años de investigaciones que, bueno, desarrolló en la Universidad de la República, en Uruguay y en la Universidad de California donde hizo su doctorado Es una propuesta interesante la del texto, este libro de Borucki porque para la sociedad en general es reciente, hace pocos años, 30 o 40 años que empezó a, o que los grupos de afrodescendientes en Argentina empezaron con un proceso de visibilización y de lucha por su reconocimiento y también ese proceso se fue dando en las ciencias sociales Particularmente en la historia, hubieron varios historiadores que en estas últimas décadas empezaron a desarrollar investigaciones rastreando, digamos, la presencia de la esclavitud y de, digamos, el protagonismo de los afrodescendientes en la historia rioplatense, en la historia americana y rioplatense en particular y en la sociedad contemporánea a sí misma, ¿no? Los primeros capítulos abordan qué sucede en todo el área El comercio atlántico de esclavos, ¿no? Donde las ciudades de Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires son centrales pero se enfoca principalmente en el área española o sea, el virreinato del Río de la Plata desde el periodo, si bien marca que el tráfico de esclavos empieza a fines del siglo XVI Él aborda la etapa de las últimas décadas del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Lo que hace Borucki, a diferencia de otros trabajos de historiadores es ir detrás de los sujetos sociales o sea, él trata de seguir a los esclavos, ¿no? a la población africana sus derroteros y las formas en que se relacionaron y que fueron construyendo identidades que él denomina identidades negras en el Río de la Plata, ¿no? Entonces es muy interesante porque va señalando y desde el título lo señala, ¿no? de compañeros de barco a camaradas de armas La mayoría de los personajes, por así decirlo que va siguiendo Borucki sus historias y sus realidades se conocieron inicialmente en los barcos y desarrollaron en las primeras décadas de este periodo estudiado, digamos durante todavía la etapa colonial vínculos de sociabilidad, construcción de liderazgos asociaciones y demás que primero estuvieron ligadas al catolicismo las cofradías, ¿no? que surgieron quizá alrededor de algún algún santo de la iglesia católica y demás pero que eran también espacios para aglutinamiento, asociacionismo de los propios esclavos, ¿no? Y después cuando las guerras de independencia y eso es lo interesante que señala Alex Borucki también se desarrollaron formas de sociabilidad de organización social de construcción de vínculos entre los propios integrantes, digamos africanos y afrodescendientes y la sociedad local a partir de su participación en la guerra de independencia, ¿no? en los ejércitos lo que Borucki agrega a esto es bueno, como dentro del ejército los propios ex esclavos o esclavos que consiguieron la libertad a partir de su participación en las milicias previamente y después en los ejércitos de la independencia es en ese espacio que básicamente desarrollan la construcción de nuevas formas de asociación pasaron de ser cofradías a llamarse tambos a llamarse candombe o a llamarse nación no nación en el sentido de nación como la pensamos contemporáneamente al concepto de nación sino como un espacio de asociacionismo de generación de identidades negras así lo denomina Borucki, ¿no? Es un trabajo realmente innovador en ese sentido porque aborda aspectos de la historia de los ex esclavos y afrodescendientes en el río de la Plata y el duro camino por su reconocimiento y las formas de generar una cultura que pudiera ser respetada ante una larga historia de discriminación exclusión y desigualdad así que bueno, es un aporte interesante el texto de Borucki creo que no solamente para quienes estamos en el campo de la historia o para los estudiantes de historia que yo lo acabo de incorporar a mi materia sino para quien esté preocupado por ver y por trabajar en esto o acompañar a los afrodescendientes en la actualidad que están bregando de múltiples formas por que su cultura, su lengua, su presencia en los estados nacionales latinoamericanos rioplatenses contemporáneos sea reconocida como debe ser y el futuro de la historia